el City gracias a quien es lo que es nombramos un jugador en el City que son los jugadores todos. No, gracias al Geke que puso la guita. No, no, bueno, por los jugadores. El City no existía en el plano mundial hasta que llegó el Geke y puso 7 mil millones de dólares. No, se superó, pero no, el City fue grande siempre. ¿Cómo grande siempre? Siempre, nombramos tres equipos del City históricamente, nombramos de Inglaterra. Liverpool, Manchester, son los más históricos. Ah, o sea City no, ya porque se ve que el tercero va a poner City. No, no, porque el Totem es más que City. Sí, no. Históricamente sí. El Totem es como el Newcastle, son buenos equipos, pero los más grandes son esos. Pero el City, escúchame, el Everton también tiene una historia riquísima, el Aston Villa. Pero está lejos del Manchester. Está en Newcastle. El Lottie Cancel. Está lejos de los dos Manchester y el Liverpool. El Arsenal, esos son los cuatro grandes para mí. El Lottie Cancel. Son cuatro. Y ahora el City tiene era moderna con el Chelsea. Claro, en la actualidad no se tiene tanta historia. Sí, pero no llega a ser el City. ¿Cómo no llega a ser? ¿Quién no llega a ser? ¿El Everton? No, el Everton es más chico. Por eso, ¿y cuál me lo más te refiero? El Totem, boludo. ¿A nivel del City? Sí. No. El Totem, sí. Históricamente no. El Arsenal, el Arsenal. Otra vez, vas a lotir. El Lottie Cancel. Estudiante, estudiante, es más grande que el River. Tiene más copa. No, 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 no tiene nada de hacer. El Pioh tiene cuatro libertadores y River tiene cuatro libertadores. Por eso, están tan parejos los dos. No hay uno que coincida, es raro, Osvaldo. Ninguno coincide con vos. No importa que nos coincida. El Tottenham, vos dijiste el Tottenham. Sí, una hora al palí tiene. Bueno, y también, bueno, fíjate lo que dice la gente. El Nottingham Forest tiene dos Champions Leagues. Claro, es más el que dice, claro. El Ato Mila tiene una copa libre. ¿Sabes por qué está en contra? ¿Sabes por qué está en contra la gente? Porque no entienden lo que hablo de Messi. Porque son fanáticos de Messi. No, no, acá estamos discutiendo otra cosa. No, acá estamos viendo quién es la figura. Pero igual, ya la gente, cuando le tocas a Messi, opinen lo que tiene. Pero hay gente que coincidió con vos con lo de Messi, mucha gente coincidió. Pero para ser grande tenés que ganar Champions y Mundial de Club, eso, Intercontinental. Lo que dice acá la gente, eh. Crimson, no lo chequé, pero Crimson dice, tiene 11 descensos el Manchester City. Sí, ¿qué tiene que ver? Nah, bueno, nah. El City jamás se siguió, jamás de los jamás se dice. Era un equipo que conquisteaba con la B, dice en Marte Caix. Para mí es un microbio que se hizo grande. Claro, porque es micro de la guitarra. Pero brava, vamos al otro día. Por ejemplo, FA Cup. ¿Sabés qué? De los grandes es el que menos la ganó. Seis veces la conquistó nomás. Pero eso no se discute. Vos me decís mañana, Boca tiene más copa que Rivas. No se discute. Una cosa habla del resultado, otra cosa de equipos. Me parece que es por ahí, eh. Le dije a Melina, Salonso es un grande. No, vamos a hablar de hoy, Salonso no está jugando bien. No, no, Salonso es un grande para mí. ¿Pero qué crees que te diga? ¿Que hoy está jugando como un grande? Eso es lo que no entiende. Vos vas a dar estadística, no me interesa. Salonso es un gran. Entonces, según él, Salonso es chico. Porque ¿cuántas copas tiene Salonso? Nah, no, no. ¿Una sudamericana? En América es un microbio. Ahora, en el título local, en el ámbito local, es gigante. ¿Un microbio? Está bien. ¿Qué te tiene? No tiene mundial. Claro, en Argentina. Sí, sí, nos tiene dijo. Independiente más que River. Nos tiene dijo. ¿Tiene mucho más copa intercontinental que River? No, pero es un todo. Ah, cuando crees vos vas a dar estadística. No, porque hay que ver todo. Es un combo de cosas. Vos lo dijiste bien. ¿Qué es lo que más caracteriza al Barcelona? El buen fútbol. Pero igual Barcelona lo consiguió por Messi. Si el buen fútbol no lo acompañás con títulos, no podría tener la plata que tiene. Por todo lo que ganó el Barcelona, con Messi y toda la runfla, ¿no? También lo pongo a toda esa camada. Me gusta. Lo metió en el pedestal. En un pedestal que no existía en Europa.